Y comenzamos, la ruta del postre. La dulcería Vicky ya tiene alrededor de casi 43 años. Se inició casi en el mes de julio del año 1980. Gracias a Dios, el público chalaco siempre nos ha acompañado. Acá tenemos el arroz ambito, la crema volteada, la leche asada, el champú que es muy rico, la mazamorra morada, el arroz con leche, el bulín de sémola tradicional, los 365 días del año estamos acá para que endulcen sus vidas con estos dulces riquísimos que prepara mi señora madre, la señora Victoria Escalante, más conocida como la tía Vicky. Este es el local y de poco en poco hemos tratado de arreglarlo que sea algo acogedor para el público. Gracias a los clientes que vienen, que les gustan nuestros postres. Tenemos lo que es como tortas de chocolate, tres leches, la copa de profiteroles que viene, rellena de crema pastelera. Todo hechos en casa, agradecer a la clientela, nos felicitan, muchos éxitos. Eso nos impulsa a poder salir adelante. El negocio nació en pandemia. Necesitábamos emprender. Salimos afuera de nuestra casa y pusimos un puesto vendiendo principalmente lo que eran crepas. El negocio tuvo un pie bastante bueno, entonces dijimos hay que seguir. Y implementamos waffles, rolls, gofres, helados y ahora tenemos ya casi una variedad de 23 helados semiartesanales. Invitamos a toda la gente de Chalaca y de los distritos aledaños a que vengan aquí a la crepa urbana a consumir las deliciosas crepas. Los esperamos a todos. Y así terminamos esta dulce nota de los postres en El Callao.